Ha pitado el árbitro, ¿será que saca tarjeta temprano? Me parece un poco lejos, pero se animará. Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Buena acción defensiva. Va a reponer la pelota desde el costado. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Esto puede terminar en gol. Y de ahí le pega. ¡Gol! Pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco. Este sí que le pegó con alma y vida, Fernando. Mirá la distancia que había y, sin embargo, fíjate cómo salta de alegría ahora. El partido por ahora, 2 a 1. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gigantesca tajada! Corner que juega en corto. Ha llegado bien al juego del contrario. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. El córner lo juega en el corto. Le ha pegado horrible al balón. Hermosa asistencia y peligro. ¡Ahí va el enfrentazo! ¡Espectacular el enfrentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó a esa pelota para entrar. ¡Ah, muchachito imprudente! Este sí ya tenía tarjeta amarilla y comete la falta. La lleva a Tadita. No le pueden sacar la pelota. Se quita uno a otro. Esa pelota es buena, cuidado. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Y ahora entra por la banda. Es buena esa pelota. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Gran servicio pegado a la banda. Ya lo hemos dicho, Marito es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores. ¿Será que se viene el gol ahora? Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Lo están presionando cerca del área. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. ¡Fernández! ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Fijate en la tribuna, Fernando. Es una fiesta, a pesar de que su equipo va perdiendo. Buscan el milagro. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Se les ha ido el balón. Ideal para un cintro. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, Rono. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Y ahora tiene la posición. ¡Coló que le disparó! Se le ha escapado por muy poco la intención. Era buena. Fijate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad, pero siguen ganando igual. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. ¡Gone! ¡Bien por el guardameta que aleja la amenaza! Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que agarrar ese pelota. Y en esta jugada, ni fu ni fa. Movidito, el marcador se termina. El primer tiempo, 2 a 1 el partido. Este partido se puede analizar desde muchos lugares, Mario, pero desde el lugar de la posesión, solo explica lo que un equipo ha sabido hacer con la pelota, que es tenerla y pegarle el arco. El otro, teniéndola, todavía preguntando qué hacer con ella. No le ha hecho daño, al contrario. Gracias, Mario. Gracias. 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 Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Desde ahí la quiere meter. Y va a probar. Balón al palo. Fácil recuperación del balón. Y esta era una gran oportunidad como para convertir este partido en el empate. Pero otra vez el protagonista es el arco. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. La bocha que cambia de dueño. Ya le está viendo, le está viendo. Le pega ahora esa pelota al traveseño. Y sigue con su magia tocando el balón. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Le pegó de tan lejos que necesitaba un sueño postal para que llegara al arco. Fernando, el arquero ni se enteró. Qué bien le pegó. Y mirá que estaba lejos. Y por ahora el marcador 3 a 1. Y me va tener un viaje quedrive. Repperso. sharpe que Hits. Hoy en la roja ni se enteró. Salga. Ya ha habido. Y mirá que iba a dar. Lo da, en favorito. Lo da. Una fantástica intervención Una entrada limpia Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vieron en ocasión Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Se asoman en la beclara Entra bien pero no se queda con la pelota Sigue con la pelota Una falta cuando tiene tarjeta Se viene la amarilla y se va de la cancha Marito en la segunda Es increíble Brillante tiro libre cerca estuvo Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara Otra oportunidad perdida Se les escapa la chimbomba Walker Gone Ahí se viene y si se libera clava Esa pelota que lleva de fibra buena Fíjate Fernando Este jugador se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Se queda con la pelota después de la entrada Bueno el primer poste Ha conseguido despejar la pelota Avance en carrera con la pelota controlada Y sigue quitándose Y sigue quitándose Supera la marca Queda frente al arco Gol 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 Goloso Señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva Donde el defensor queda mal parado Bueno señores Acá la picardía del jugador Para ir al primer palo Y marcar el gol Vaya manera de regalar la pelota Atento que parece buena El balón que sale disparado Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ahí se abre paso a ver qué hace Esta pelota es del arquero Vaya porterazo Se la jugó La verdad Espectacular Desde ahí Pega la pelota que le defensa Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Ay Orsay Pero apenas Se pudo haber aguantado un poco Perdieron la pelota Y han perdido la pelota ahora Diez minutos para que se termine el partido Maravillosa jugada A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen Son sus compañeros Por favor Excelente movimiento Dejó Limpiamente Sin valor al rival Grompossi Puede ser Algo de bueno Venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Rápida Transición al ataque Un contraataque Frustrado Y perdiendo el balón Ahí va avanzando Con la pelota Atentos Que la pelota va al córner Córner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Ahí va la pelota En el área ¡Gol! Es un bombazo Un gol con mucho Coraje Estos son los jugadores Que nos ofrenden Cada fin de semana O hasta entre semanas En el partido Porque realmente Presionado que estaba Y sin embargo Se supo desenvolver De las mil maravillas Y consiguió el gol Entra bien Y la pelota sale disparada Y acaban de perder La pelota Hay dos minutos De tiempo agregado Al compromiso Esta puede ser buena Que toque atrás Que esa no falla Atajado La pelota Se escapa Se termina El partido Esto es todo La visita Se lleva la victoria Vaya motivación La que arrastran Además de esto Realmente Atención La bruja La pelota Y La pelota Y Gracias por ver el video